Durante el año 1810 y comienzos de 1811, la Regencia se dedicó a reorganizar los diezmados ejércitos españoles que aún operaban en el territorio peninsular. En teoría, los patriotas todavía tenían alrededor de 100.000 hombres alistados en forma regular, pero estaban diseminados en regiones excéntricas y, en algunos casos, incomunicadas entre sí. Ninguno de esos núcleos de tropas estaba en condiciones de realizar una campaña capaz de inquietar seriamente al enemigo. Hubo que aguardar el fracaso definitivo de la invasión francesa a Portugal y la decisión del duque de Wellington de contraatacar para que la situación se modificara drásticamente. Serían los errores de Napoleón y de sus generales, además del decisivo aporte militar de los británicos, los que cambiarían definitivamente el curso de la Guerra de la Independencia. Me escribe mi hermano que tengo que conquistar mi reino. Y me recuerda que Enrique IV conquistó el suyo. Y es verdad. Pero Enrique IV contaba con media Francia y yo, en cambio, tengo enfrente a toda España. El emperador tiene suerte. Siempre confió en su estrella. Pero no sé. Temo que esto acabe mal. Que en España se desvanezca su gloria. Los historiadores españoles han tendido siempre a atribuir los méritos a la guerrilla española. Los ingleses, por supuesto, a considerar que fueron, esencialmente, ellos los salvadores de los españoles, porque han tenido una imagen muy peyorativa. La misma imagen peyorativa que tuvo el propio Wellington de los españoles. Tuvo una imagen enormemente negativa de las capacidades de los generales españoles. Y los franceses, al respecto, se han manifestado diciendo, y quizá tampoco les falte razón, que en realidad no ganaron ni los ingleses ni los españoles, sino simplemente perdieron los franceses. Durante la primera regencia, el general Castaños intentó centralizar el control de las operaciones militares y designó al general Joaquín Blake como jefe del Estado Mayor General de los Ejércitos Patriotas. La medida, conocida el 9 de junio de 1810, tendría efectos más simbólicos que prácticos. Las fuerzas españolas estaban dispersas por Cataluña, Valencia, Murcia, Extremadura, Asturias, Galicia y la Isla de León. En el mejor de los casos, eran divisiones de no más de 15.000 hombres, mal pertrechados e instruidos y con escaso espíritu combativo, que habían logrado sustraerse a las sucesivas derrotas sufridas a manos de los ejércitos napoleónicos. La segunda regencia, por su parte, consiguió que el 15 de noviembre, las Cortes aprobaran un alistamiento de 80.000 hombres. Pero esa decisión tampoco se tradujo en resultados inmediatos. Mientras tanto, en abril de 1811, el ejército expedicionario francés a Portugal, tras el fracaso ante Torres Vedras, trataba de reponer fuerzas y reunir bagajes entre los ríos Águeda, Tormes y el Duero. Además de las bajas, la difícil retirada había cobrado un fuerte tributo en armamentos, caballada y vestuario. La moral de las tropas era muy baja, las insubordinaciones frecuentes y la falta de comida, una cuestión que los oficiales debían enfrentar a diario. Pero pese a las dificultades, su jefe, el mariscal Masena, no estaba dispuesto a resignarse al fracaso. Como en ocasiones anteriores, Wellington había desarrollado una táctica defensiva y de tierra arrasada para compensar el mayor poderío de los ejércitos imperiales. Destrucción de recursos de los que pudiera valerse el enemigo y una paciente espera en posiciones fáciles de sostener le habían dado buenos resultados. Un sistemático hostigamiento durante la frustrante retirada de los franceses completaba la tarea. Esto es lo que sufrió Masena, quien pese a las dificultades, no estaba dispuesto a resignarse al fracaso. Yo creo que la política o la táctica de la guerra quemada por sí misma no conduce a nada. De manera que fue una de las dos cuchillos de la tijera de los que Wellington se valió para prevalecer sobre Masena. La política de guerra quemada o el sistema de guerra quemada no era ninguna innovación. De hecho, la propia Junta Central también instruiría a sus guerrilleros y a sus ejércitos en el sentido de llevar a cabo esta destrucción de bienes de los cuales pudiese valerse el enemigo. En su repliegue, los franceses habían dejado virtualmente desprotegida la población portuguesa de Almeida, en la región limítrofe con España. El duque de Wellington, previendo que el ejército napoleónico retrocedería hasta Salamanca, resolvió tomar esa plaza y eventualmente amenazar también Ciudad Rodrigo. Suponía que los restos del ejército de Portugal necesitarían varios meses para reponerse, lo que le daba tiempo suficiente como para rendir por el hambre a las guarniciones de ambas ciudades. Pero no contaba con la reacción de Napoleón cuando se enteró del fracaso de sus planes. El emperador amonestó duramente a su lugarteniente y le ordenó retomar la ofensiva. Almeida y Ciudad Rodrigo debían ser defendidas a cualquier precio. Contra la opinión de sus subordinados, Masena resolvió cumplir la orden. El 3 de mayo de 1811, en Fuentes de Oñoro, ambos ejércitos chocaron por primera vez en un enfrentamiento clásico. Tenían paridad de combatientes, unos 40.000 por bando. Los franceses contaban con más regimientos de infantería y escuadrones de caballería, pero eran inferiores en artillería. Con escaramuzas y choques parciales, básicamente de caballería, y ataques y contraataques de desigual envergadura, la batalla se prolongó hasta el 5 de mayo. Fue quizá la más insólita de todas las que se libraron durante la Guerra de la Independencia. El errático comportamiento de Masena y la presteza de Wellington para corregir errores en el campo impidieron una victoria francesa y dejaron la contienda sin una resolución clara. Sin embargo, la escasez de municiones y de abastecimientos obligó a los franceses a un definitivo repliegue, que tendría serias consecuencias políticas y estratégicas para su imagen. Wellington había vuelto a empañar el prestigio de las armas napoleónicas. En Gran Bretaña, el partido belicista ganaría poder en el parlamento y en Rusia, el zar se atrevería a desafiar al emperador. Esta nueva frustración de las armas napoleónicas ante los ingleses tendría serias consecuencias políticas y estratégicas para su imagen otrora invencible. Fuentes de Oñoro es una batalla muy difícil porque Masena no está dispuesto a renunciar. Además, se sabe que se está jugando a su papel frente a Napoleón. No está dispuesto a renunciar a una victoria sobre Wellington. Y Wellington es demasiado prudente siempre. Esa prudencia que desgasta demasiados hombres a veces, pero que en último término o lleva a la victoria o lleva a las tablas. Ahora la iniciativa iba a estar de parte de Wellington, no de parte de los franceses. Los franceses siempre, hasta ese momento, pese a que habían podido tener algunos reveses, como Bailén o como el propio Talavera, realmente en su foro interno sabían que podían ganar la guerra y que si ponían todos los medios necesarios, la iban a ganar. Fuentes de Oñoro y más adelante Albuera significó que las tropas angloespañolas realmente podían vencer en buena liza a los franceses y por lo tanto tenían que tener muy buena nota de eso. La iniciativa ya no correspondía a los franceses. Aún así podían vencer la guerra, pero ya la iniciativa no era suya. Uno de los pilares de la política exterior inglesa siempre había sido el mantenimiento de cierto equilibrio continental que favoreciera su condición insular. Los británicos tenían muy claro que la hegemonía de Napoleón amenazaba su propia existencia. Para resistir el bloqueo, habían resuelto impedir la ocupación de Portugal. Pero los éxitos de Wellington en España los convencieron que ampliar ese frente era factible. No se trataba de repetir la desdichada aventura de Moore, pero sí de hostigar a los franceses para dificultar la consolidación de su dominio en la península. Wellington ajustó sus planes estratégicos a esa impronta. Sus operaciones se limitaron a golpes de efecto antes que a batallas decisivas. Lo suficiente como para sostener la amenaza a la espera de una mejor oportunidad. Desde el primer momento, y eso se puede ver en la multitud de caricaturas que aparecen en la prensa y que la opinión pública está casi bombardeada por estas caricaturas en contra de Napoleón, se ve clarísimamente que hay un sentimiento de que Napoleón, por decirlo vulgarmente, no se salga con la suya. Los ingleses vieron pronto, la opinión pública inglesa vio pronto que el abrir un frente en España luchando contra Napoleón era claramente positivo. Toda vez que las tropas de Moore habían sido derrotadas de una forma bastante terrible para los ingleses y ya no solo buscaban la revancha, se pensaba que la intervención en España podía ser positiva para acabar con ese peligro que se cernía sobre todo Europa, que era Napoleón sobre todo Europa y también sobre Inglaterra. En España, en cambio, el incierto resultado de la batalla de Fuentes de Oñoro no alivió los problemas de la causa patriótica. Por el contrario, a lo largo de 1811 padecieron una serie de sucesivos fracasos. El 28 de junio, las tropas del general Suchet tomaron Tarragona y causaron una verdadera carnicería entre los defensores, tanto civiles como militares. Poco antes, el 16 de mayo, un ejército integrado por españoles, ingleses y portugueses al mando del general Beresford había vencido a los franceses en la Albuera, pero no pudo reconquistar Badajoz. La Albuera fue la batalla más sangrienta de la guerra y una de las victorias tal vez menos significativas para la causa patriota por la falta de aprovechamiento posterior. El día 16 de mayo en concreto se desencadenaba para mí una de las batallas más duras de la guerra de la independencia, que es la Albuera. Y claro, de la Albuera tiene sentido al entender Fuentes de Oñoro y al entender que de repente la línea del Duero y la línea del Guadiana acaban de abrirse dentro de la alianza hispano-angro-portuguesa para, desde luego, está clarísimo, retomar el territorio peninsular. Para concluir un año muy difícil para los españoles, Suchet, ascendido a Mariscal por su actuación en Tarragona, inició en la Navidad de 1811 el sitio de Valencia. Napoleón tenía particular interés por esta región, poco afectada hasta entonces por la guerra. Pensaba utilizar sus recursos para financiar su próxima campaña rusa. El flamante Mariscal Suchet, que ya había intentado ocupar la ciudad en marzo de 1810, esperaba que esta vez le sonriera la fortuna. Lo logró en dos etapas. El 25 de octubre, derrotó al ejército valenciano conducido por el general Blake y dos meses después rodeó la plaza. Los enfrentamientos internos y la indisciplina de los defensores contribuyó a su perdición. El 8 de enero, Valencia capituló y 16.000 soldados y oficiales, entre ellos Blake, fueron hechos prisioneros. La caída de Valencia es parte del juego imperial. Napoleón está acelerando con el Mariscal Suchet la toma definitiva de España y esos puntos en concreto porque va a sacar tarde o temprano hombres de la península panarrusia. y acelera la toma de todo Levante. Suchet es un hombre muy duro. Realiza represiones tremendas. Curiosamente después es un hombre muy eficaz y muy ilustrado en la administración de cada zona. Pero no se anda con compañeros calientes a la hora de atacar Tarragón, a la hora de atacar Sagunto y a la hora de atacar Valencia. En el centro de España la situación se había estabilizado después de la batalla de Fuentes de Oñoro. El Mariscal Marmont había reemplazado a Masena en el mando de ese ejército francés pero sus carencias seguían siendo significativas. Años de guerra habían devastado la región por lo que Marmont debió dispersar sus regimientos para que se procuraran el sustento diario. Wellington informado de la penosa situación que atravesaban los franceses evaluó que tendría un respiro de varios meses y se trasladó al sur para comandar un nuevo sitio sobre Badajoz. El intento resultaría infructuoso y el 10 de junio de 1811 el general británico resolvió levantar el asedio. Tenía información de que Marmont había decidido unir su ejército al de Soult para atacarlo. Al disputarse esas batallas en la zona de Extremadura cercana a Portugal una zona devastadísima por la guerra tomaron nota de que realmente no podían llevar una operación militar de gran envergadura queriéndose alimentar las tropas y desde todos los puntos de vista logísticos sobre el terreno con lo cual si querían hacer una operación de envergadura no podía ser danzar las tropas y ya está poder vivir sobre el terreno sino que tenían que montar un dispositivo realmente muy costoso y sobre todo de mucha organización para poder enfrentarse a las tropas angloespañolas. El escurridizo Wellington prefirió replegarse nuevamente hacia la frontera portuguesa sin que los franceses se atrevieran a provocar un combate. Marmont resolvió retornar y situarse entre Ávila y Toledo soportando los mismos problemas de habituallamiento que había tenido antes. El general británico decidió entonces tentar a la suerte esta vez sobre Ciudad Rodrigo. Fue más una maniobra de tanteo que una verdadera ofensiva. No tenía fuerzas suficientes como para intentar algo más que un golpe de mano y su jugada no dio resultados. Tuvo que replegarse nuevamente hacia la frontera ante la presencia combinada de Marmont auxiliado por el jefe del ejército del norte el general Dorsen en septiembre de 1811. Wellington fue un hombre de grandes capacidades que se caracterizó desde el punto de vista táctico en llevar en llevar a cabo un sistema de guerra de retirada pensada ordenada y lógica que no era una huida sino que podía convertirse en agresión en el momento en que a él le conviniera. Una retirada protegida siempre a distancia suficiente de los efectos del cañón enemigo. Un hombre en general que fue admirado en su época y que empezó a perder también el popularidad en el momento en que entró en política. Un nuevo error de apreciación de Napoleón por querer dirigir la guerra de España desde París modificaría el estado de virtual empate en que se encontraban las fuerzas principales. El emperador como se dijo urgió al mariscal Suchet la conquista de Valencia para hacerse con los recursos de esa rica región de Levante. Para corregir ese objetivo ordenó reforzar el ejército que operaba en Cataluña con regimientos del Cuerpo de Marmón entre otros. Además retiró del territorio peninsular hombres para la campaña en Rusia. En la apreciación del Estado Mayor Napoleónico los ingleses estaban por el momento más ocupados en preservar Portugal que en invadir España. Por tanto descuidar por un rato ese flanco para atender otros asuntos no suponía un riesgo excesivo. Napoleón se lleva a 50.000 hombres a participar en la campaña de Rusia y deja al ejército francés con enormes limitaciones por el hecho de tener que combatir en dos frentes tan distintos y tan distantes como era Rusia y España. Y que si Napoleón hubiera podido mantener tener esa presencia beligerante que le llevó en un momento determinado a tener más de 300.000 hombres en suelo español pues posiblemente hubiera ganado la guerra Napoleón. Bueno realmente yo creo que no se hubiera podido ganar la guerra de la independencia por lo menos en los momentos en los que se ganó si los ingleses si los franceses no hubieran cometido errores claros quizás uno de los errores más importantes es que tal y como había sucedido en Europa en general la idea de la ocupación estaba basada en la ocupación de las ciudades y el control sobre el territorio venía después de la ocupación venía casi subsiguientemente después de la ocupación sobre las ciudades esa idea estratégica la quisieron trasplantar a España pero no fue así. ese reordenamiento territorial de los ejércitos imperiales favoreció los planes británicos Ciudad Rodrigo y Badajoz volvieron a quedar desprotegidas y Wellington no dejó escapar semejante oportunidad en los primeros días de enero de 1812 el ejército aliado inició formalmente el sitio de Ciudad Rodrigo la plaza fuerte estaba solo defendida por 1600 franceses que resistieron obstinadamente hasta el 19 de enero esa inopinada defensa finalmente cedió ante la brutal ofensiva de los vencedores que se precipitaron por las brechas abiertas en las murallas para someter a la población al más despiadado de los saqueos algunos jefes intentaron contener a la soldadesca enfurecida pero Wellington aparentemente no logró frenar los excesos que empañaron su victoria ese comportamiento se repetiría en Badajoz rodeada por las divisiones aliadas a partir del 16 de marzo de 1812 es el momento de peor abastecimiento de las topas británicas están bien abastecidas va a ser el abastecimiento mucho mejor en 1813 que en 1812 se abastecen de lo que tienen allí directamente se están pasando hambre muchos de ellos en segundo lugar la dureza de la disciplina de sus mandos es se radicaliza como nunca haciendo hacer marchas tremendas a veces con un calor descomunado que no están acostumbrados con lo cual el estrés entre las topas es constante la agresividad tremenda y no tienen válvulas de escape y en tercer lugar algo tan tremendo como lo que ocurre con cualquier tropa el derecho al botín sea cual sea lo que tienen delante unos 60.000 efectivos con elementos de artillería más que suficientes como para demoler las murallas asediaron la ciudad extremeña aunque Wellington era consciente de los problemas que padecían los ejércitos franceses de Portugal y del mediodía los únicos en capacidad de hostigarle no quiso sostener un sitio demasiado prolongado el general francés Philippon por su lado solo contaba con unos 9.000 combatientes insuficientemente pertrechados el general británico hizo bombardear sin descanso las murallas y las fortificaciones apresuró todos los trabajos referidos al asedio y ordenó y ordenó ataques que provocaron un intolerable número de bajas en la noche del 6 de abril se inició el ataque definitivo que se prolongó hasta la mañana del día siguiente el saldo fue abrumador los franceses perdieron alrededor de 1.300 hombres mientras las bajas aliadas rondaron las 4.000 concluida la batalla los soldados especialmente los portugueses se dedicaron a saquear propiedades matar a sus habitantes y violar a sus mujeres en una orgía que duró casi dos días en el caso de Badajoz por ejemplo en un momento en donde él entra en la ciudad a caballo y ve actos de indisciplina manda que inmediatamente se monte un cadalso para ejecutar a quienes no sigan sus 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 órdenes el personaje es realmente en este sentido de una dureza realmente sorprendente en favor de Wellington hay que decir que él ponía siempre el grito en el cielo con estas circunstancias y no dejó de quejarse por estas circunstancias de los excesos que cometían los soldados ingleses sobre la población española una vez que había sido conquistada la ciudad por los ingleses pero el hecho fue que no pudo evitar esos terribles saqueos robos muertes en todas estas ciudades particularmente en Badajoz fortalecido por las victorias Wellington pasó decididamente a la ofensiva en el centro de España el teatro de operaciones donde se decidiría la suerte de la guerra la dispersión del ejército de Marmont alentó al general británico a realizar ese movimiento con alrededor de 50.000 hombres como preveía el jefe francés no tendría tiempo material de reagrupar sus unidades en torno a Salamanca desde donde operaba el 17 de junio de 1812 Wellington llegó a esa ciudad protegida por una serie de fortificaciones que los aliados pudieron ocupar después de 10 días de resistencia Marmont que trabajosamente había completado el reagrupamiento de sus fuerzas se había replegado hasta el norte del río Duero a la altura de Toro los aliados se concentrarían en los últimos días de junio en la orilla sur entre Pollos y Medina del Campo pese a su superioridad numérica Wellington no intentó cruzar el Duero para atacar a los franceses Marmont tampoco parecía dispuesto a pasar a la ofensiva pero José Bonaparte lo urgió para que lo hiciera mis planes son los del emperador y él ha decidido que las tropas aguarden junto al río hasta que él pueda pasar a España y con ellas vendrá el águila en socorro de su hermano lo que siguió fue una extraña conducta por parte de los comandantes enemigos en las primeras semanas de julio el caudillo británico inició un movimiento de repliegue hacia Ciudad Rodrigo las fuerzas francesas se movieron en paralelo del otro lado del río vigilando la retirada como en un juego de ajedrez los dos generales parecían esperar una oportunidad o una debilidad en la formación contraria para atacar el 21 de julio ese error se produjo cerca de los Arapiles Marmont dividió su ejército pretendiendo tomar a los aliados por el flanco confiando en la fortaleza de su posición en el campo la maniobra no fue realizada con la coordinación requerida los franceses quedaron desprotegidos y Wellington aprovechó para contraatacar para colmo una granada hirió seriamente a Marmont que tuvo que ser evacuado en el preciso instante en que comenzaba la batalla durante varias horas la lucha fue encarnizada pero finalmente los aliados pudieron predominar sobre el terreno y obtener una victoria clara y contundente el triunfo de los Arapiles dejó abierto el camino a Madrid por segunda vez en su accidentado reinado José Bonaparte tuvo que huir velozmente de la capital española esta vez lo hizo rumbo a Valencia para ponerse bajo la protección del mariscal Suchet la batalla de Arapiles además hay que entender que es una batalla fundamentalmente vinculada a los mandos británicos ya muy cualificados a la cada vez mejor forma de pertecharse de las divisiones inglesas a la ayuda portuguesa que es fundamental porque en la batalla de Arapiles no hay muchas tropas españolas Arapiles abre la puerta una puerta que ha entreabierto antes Napoleón sacando demasiados hombres hacia Rusia la batalla de los Arapiles además del efecto psicológico que tuvo y que se conoció también en toda Europa por esa gran victoria de Wellington suponía también que los franceses ya pasaban a la defensiva una batalla que se había producido en buena medida por el descenso notable de tropas francesas que se había producido por la política internacional por la circunstancia de que Napoleón tuvo que sacar tropas de España para combatir en la campaña de Rusia a partir de entonces con esa derrota se vio que los franceses ya iban a estar a la defensiva iban a defender sus posiciones más que a controlar la península el 12 de agosto de 1812 Wellington hizo su entrada triunfal en Madrid por la puerta de Alcalá poco antes había desfilado por allí el mariscal Juan Martín Díaz el empecinado uno de los más famosos jefes guerrilleros al que la regencia había designado comandante de la región junto con otros notorios jefes partisanos escoltaría al general británico hasta su alojamiento en el Palacio Real Wellington no se detuvo mucho tiempo en Madrid solo el necesario como para provocar un efecto político de trascendencia no solo en España sino en toda Europa tampoco persiguió con demasiado empeño a los restos del ejército de Portugal comandado ahora por el general Claucel se entretuvo en un vano intento por rendir a la ciudad de Burgos bien defendida por una guarnición francesa y favoreció el reagrupamiento de esas unidades con las de los dos ejércitos del norte y del mediodía Wellington resolvió no arriesgarse a un nuevo enfrentamiento y después de nueve meses de campaña prefirió replegarse hacia la frontera portuguesa para planificar los próximos pasos el 22 de septiembre de 1812 las cortes de Cádiz resolvieron designar a Wellington como jefe de todos los ejércitos españoles ese reconocimiento le traía más problemas que satisfacciones el general británico era muy crítico sobre la organización militar de España y sobre la idoneidad de sus jefes debió lidiar con la regencia con sectores políticos absolutistas y con oficiales de alto rango antes de que fuera aprobada una profunda reestructuración de los ejércitos patriotas en esa instancia Wellington imaginaba que la guerra se prolongaría por varios años en territorio peninsular y que sería necesaria una estructura militar capaz de sobrellevar ese largo conflicto su prudencia táctica respondía a la convicción de que el conflicto no podría ser resuelto mientras Napoleón tuviera posibilidades de enviar refuerzos a través de los Pirineos fue recibido mal sobre todo por los liberales los liberales siempre vieron en Wellington un tori un conservador un hombre que efectivamente no se cortó un pelo a la hora de criticar el pensamiento de los liberales y las conquistas liberales que ellos estaban haciendo y naturalmente generó enorme reticencia el hecho de dotarlo del poder único en todo el ejército español y no sólo entre los liberales entre los propios generales españoles por ejemplo el general Ballesteros se manifestó enormemente hostil al papel político concreto de Wellington era un aristócrata y además era profundamente convencido de la ideología conservadora de hecho no estaba demasiado de acuerdo con lo que se estaba haciendo en Cádiz en la constitución de Cádiz llega incluso en su círculo íntimo un poco como a despreciar la obra de Cádiz porque piensa que no está hecha para la España del momento es uno de los primeros que señala esta característica de la obra de Cádiz dice que es como una especie de cuadro que está hecho para ser mirado en enero de 1813 todo cambió las consecuencias del desastre sufrido por los ejércitos napoleónicos en las estepas rusas fue inmediato el mariscal Soult que había abandonado a Andalucía para auxiliar a Marmont debió retornar a Francia el emperador amenazado por una coalición ruso-prusiana necesitaba soldados y oficiales experimentados para reemplazar las pérdidas sufridas en el frente oriental José Bonaparte tuvo que concentrar sus reducidas fuerzas en una estrecha franja al norte del Valle del Duero con epicentro en Valladolid Madrid ya no era un lugar seguro para su inestable trono parte de Castilla el País Vasco y una franja costera desde Valencia a Figueras eran las únicas porciones de territorio que todavía controlaban los franceses las instrucciones las instrucciones que recibe José I por parte de su hermano Napoleón es de subir hacia el norte para defender la posible incursión de los ejércitos aliados en el imperio francés entonces claro y además de aportar tropas francesas para las distintas operaciones que se están llevando en el continente ante los muchos enemigos que se están lanzando contra Napoleón eso es lo que facilita enormemente por un lado el repliegue de José hacia el norte primero a Burgos y luego hacia Vitoria y es realmente lo que produce en última instancia la batalla de Vitoria desde su cuartel general en la aldea portuguesa de Freneda Wellington planificó su campaña a partir de esta nueva realidad Napoleón no podría atender dos frentes al mismo tiempo y el prioritario estaba en Centro Europa había llegado el momento de amenazar o cortar directamente la línea de comunicaciones entre España y Francia en mayo de 1813 después de varias maniobras evasivas para ocultar sus verdaderas intenciones las fuerzas aliadas volvieron a penetrar en territorio hispano por el centro norte tomado por sorpresa José Bonaparte al mando de las tropas imperiales no tuvo más remedio que ordenar un paulatino repliegue hasta la ciudad vasca de Vitoria allí esperaba recibir el refuerzo de las divisiones ocupadas en reprimir los alzamientos que se habían producido en las costas cantábricas el improvisado general había conseguido reunir alrededor de 55.000 hombres contra los 75.000 de los aliados anglo-portugueses y españoles su ejército estaba mal desplegado en el campo y no se había hecho un reconocimiento adecuado de los alrededores para prevenir eventuales ofensivas enemigas el plan de batalla de wellington preveía una maniobra envolvente para encerrar y destruir al ejército de José Bonaparte con ese propósito dividió a sus efectivos en varias columnas que tomaron contacto con los franceses en la mañana del 21 de junio de 1813 hacia el mediodía las primeras líneas imperiales comenzaron a ceder al mediar la tarde el ejército del mediodía se había desintegrado y el del centro abandonaba progresivamente sus posiciones la batalla estaba perdida para las fuerzas imperiales a pesar de que el saldo de bajas no reflejaría necesariamente el desastre los aliados tuvieron alrededor de 5.000 soldados muertos o heridos y los franceses un número equivalente además de 2.700 prisioneros en cambio donde se sentiría la diferencia sería en las pérdidas de material bélico de los franceses 151 piezas de artillería 415 arcones y 100 furgones con municiones y armamento la victoria que se alcanza en victoria nunca mejor dicho es una mezcla de ejércitos españoles ingleses y portugueses igual que en Arapiles es vital el ejército de Portugal los hombres de Portugal vienen aquí a jugarse la vida y hay que decirlo se les ha tomado como grandes saqueadores esto no es cierto del todo incluso yo diría que Wellington en pocas ocasiones podía haber vencido y los portugueses y los portugueses dan sangre y dan ánimo y dan fuerza a sus tropas parecen los grandes subordinados y no es así eso era ya de tomar conciencia de dignificar un poco este apartado olvidado aunque la maniobra de Cerco no pudo concretarse en su totalidad el camino real de Vitoria a Bayona fue cerrado por los aliados en las primeras horas del enfrentamiento esta contingencia tendría una gran importancia en este acto final de la ocupación francesa de España en la ciudad de Vitoria se habían concentrado entre mil y mil quinientas carretas y carruajes que contenían muebles enseres joyas y otros tesoros de partidarios de José Bonaparte habían sido evacuados de Madrid y Valladolid y esperaban junto con sus dueños la suerte de la batalla cuando se dio la orden de retirada el único camino disponible era el de Salvatierra estrecho y en pésimo estado en esa senda se formó una trágica y desesperada caravana de fugitivos civiles y militares que pugnaban por escapar hacia la frontera francesa hostigados por la caballería aliada muchos carros quedaron atascados o fueron desplazados brutalmente del camino la duda siempre que se ha planteado cuando se ha hablado del tema del equipaje del rey José es si lo que hay que y quienes son los culpables o quienes son los más criticables si los portadores de los presuntos tesoros los franceses que es la versión digamos galdosiana de la corrupción de los franceses o si lo más criticable efectivamente es el saqueo que llevan a cabo totalmente descontrolado que llevan a cabo los ganadores esta es una pregunta que efectivamente cabe cabe plantearse el tema del expolio de los franceses de las riquezas españolas es un tema que no se ha trabajado nunca con rigor en nuestro país porque ha sido demasiado cómodo demasiado fácil para la sociedad española imputar cualquier pérdida de objetos artísticos cualquier problema en el patrimonio cultural español y han sido muchos los problemas del patrimonio cultural español lo más fácil digo ha sido atribuírselo a los franceses el propio José Bonaparte tuvo que abandonar su carroza y ponerse a salvo a uña de caballo luego de abandonar el tesoro real y hasta sus pertenencias personales fue el patético final para su caótico reinado y para los sueños de Napoleón de eso juzgará España y para los sueños y para los sueños y para los sueños